La ola de calor sigue causando estragos entre la población en los municipios de la región como son Sacramento y Cuatro Ciénegas, donde se han reportado cinco personas con síntomas de golpe de calor. Esto de acuerdo al reporte emitido por la Secretaría de Salud, informó la directora de Protección Civil en Sacramento, Verónica Salazar Cisneros. Desde niños hasta adultos mayores han tenido que recibir atención hospitalaria a causa de las altas temperaturas, por lo que autoridades del sector salud piden a ciudadanos seguir extremando las medidas de precaución, debido a que en el estado ya se han reportado decesos por esta causa. Estamos al pendiente, tenemos la vigilancia tanto en balnearios como en ya las escuelas suspendieron clases, debido a la fuerte calor que hace, estamos al pendiente, estamos en coordinación con salud, con el centro de salud de aquí del municipio para poder dar apoyo a la ciudadanía que necesite. ¿Han estado repartiendo, no sé, algo? Sueros, sueros por parte, sí. Más que nada son los niños, la gente adulta, buscando los bañeros, porque es demasiada la gente, los visitantes que hay aquí en el municipio, pura gente de fuera. Y también eso representa un riesgo, ¿verdad?, de que haya mucha gente. Sí, que haya mucha gente, así es, todo el fin de semana, debido al Día del Padre, ¿verdad?, pasó lo mismo, mucha contingencia, mucha gente, mucha gente, gracias a Dios. Saldo blanco, no hubo algún, este, en cuestiones de los balnearios, no pasó nada. ¿Qué se le pide a la gente en cuestión del calor, que se proteja? Que se protejan, que se hidraten, más que nada que se hidraten, que cuiden los niños, este, tanto en las bañeras que son típicas en los domicilios, este, que se pongan al pendiente de las criaturas, este, y el centro de salud está también en la orden para cualquier síntoma de golpe de calor que presenten algún familiar. Para Zocalomón Globa, Silvia Mancha.